El diario 2001 en Caracas, en su gran titular de primera página, cae el bono, quédate en casa. El AISAMI dijo que el beneficio es depositado desde ayer a dos millones de trabajadores independientes y dos millones de empleados privados. Pequeñas y medianas empresas deben ingresar su nómina a institucion.patria.org.ve para que el Estado pague los sueldos. Y Consejo Comercio advierte sobre el aumento de la economía informal. Considera que las medidas gubernamentales desprotegen a los trabajadores. Según León Sotisiero, esta es la reseña que hacen de las palabras del AISAMI. En comparecencia de prensa, el vicepresidente del área económica del gobierno de Maduro, Tarek El AISAMI, aseguró que Venezuela tiene inventario suficiente para enfrentarse a la crisis que provoca el coronavirus. Además, explicó al detalle las medidas de Maduro. Defensa del empleo e impedimento de despidos de trabajadores, que como nos decía ayer Tamara Herrera, esto no tiene ninguna novedad. Está en vigencia desde hace años. Plan pago de nómina. Se activa un plan de pago de nómina a pequeñas y medianas empresas a través del sistema Patria por un lapso de seis meses. Este beneficio solo se realizará por solicitud de las empresas que deben ingresar a la página web del sistema patria-institucionpatria.org.ve y cargar la lista de sus trabajadores. El sistema de bonos están entregando el bono Quédate en Casa a seis millones de trabajadores. Precisó además que dos millones de estos beneficiados corresponden a trabajadores independientes y cuatro millones a trabajadores de empresas privadas. Además, se suspende el pago de arrendamiento. En alimentos, la distribución de cajas CLAP está garantizada hasta agosto. Suspensión de pagos del crédito bancario para que la banca siga cuesta abajo. Y cartera única productiva orientada a la inversión financiera del sector estratégico. Farmacias, alimentos, productos de higiene personal e higiene doméstico. Y exoneración de impuestos o tributos orientados a la importación de materia prima e insumos para la industria de vital importancia y generar bienes y servicios para el bienestar de los venezolanos. Según cita textual de lo que declaró ayer Tarek Laisami. Si hay inventario suficiente y está todo tan bollante y tienen tanto, ¿para qué era que se pedían los cinco mil millones aquellos al Fondo Monetario Internacional? En fin. Tenemos una noticia dura en el campo petrolero. Esto según un despacho de la agencia Reuters con la firma de la periodista Mariana Párraga, la venezolana Mariana Párraga desde Ciudad de México. Una guerra de precios entre las potencias petroleras se está dejando a muchos productores en América Latina, con problemas para cubrir sus costos de extracción, lo que aumenta las posibilidades de recortes del bombeo y demoras en la inversión en los próximos meses. El crudo West Texas se desplomó 29% la semana pasada. Su mayor caída desde la Guerra del Golfo en el año 91, en las últimas dos semanas, el índice de referencia de Estados Unidos ha perdido alrededor de la mitad de su valor, mientras que el Brent del Mar del Norte se ha hundido alrededor del 40%. Los petróleos pesados de América Latina, en su mayoría indexados a esos contratos y al crudo maya de México acumularon una caída del 42% en el mismo periodo. El Merey de Venezuela ha caído a tan solo 8 dólares por barril y según había advertido el propio Nicolás Maduro, el costo del barril está por debajo del costo del costo de producción, que según el diputado Ángel Alvarado, el economista Ángel Alvarado, es de 11 dólares por barril. Maduro nos había hablado de unos remedios caseros de un científico chavista, Sirio Quintero, quien se presenta como doctor y nanotecnólogo. Y este doctor recomendaba una serie de remedios caseros para el coronavirus. Pues lo cierto es que la Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, es decir, los investigadores del IBIC, han alertado sobre el uso de remedios naturistas y la divulgación de estudios sobre el coronavirus presentados por Maduro en televisión. En carta enviada al director del IBIC, Eloy Sira, la junta directiva de la asociación expresó su preocupación por la alusión a un artículo de Sirio Quintero, presuntamente publicado en el Journal of Forensic Medicine, que aseguraba que el coronavirus SARS-CoV-2 tendría un genoma híbrido entre el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, parásitos y bacterias. ¿Y saben cuál es la verdad, según los científicos del IBIC? Pues este artículo no aparece reportado en dicha revista, cuya circulación en este momento es solo hasta el 2019. O miente Sirio Quintero, o miente Maduro, o mienten los dos, dicen los expertos que por ningún lado aparece tal artículo. Los integrantes de ASO y NIVIC además destacan que la secuencia del genoma fue hecha pública por los propios investigadores chinos el 7 de enero de este año. Explican que actualmente están disponibles más de 50 secuencias del virus. En el domingo Maduro se refirió a la medicina naturista de Sirio Quintero y habló de un remedio ancestral, un antibiótico natural elaborado con malojillo, miel, pimienta negra y otras hierbas para curar la enfermedad. ¿Qué dicen los científicos del IBIC? Queremos recordar las recomendaciones hasta el día de hoy de la Organización Mundial de la Salud. Aunque algunos remedios occidentales tradicionales o caseros pueden proporcionar confort o aliviar los síntomas del COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. El resto, disculpen la expresión, como decimos venezolanamente, es paja. Así que miente abiertamente Maduro, miente abiertamente el supuesto doctor Sirio Quintero. En otras informaciones, leo en efecto Cocuyo, una ONG abre censo de venezolanos en el exterior por la pandemia. Esto es tomado de la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cerca de 5 millones de venezolanos están fuera del país y la mayoría se encuentran desamparados sanitaria y económicamente ante la propagación del coronavirus, según la ONG en cuestión. En esta crisis global de salud, la diáspora venezolana sufre el temor a enfermarse sin contar con el estatus migratorio necesario para acceder a la oferta institucional en materia de salud. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 16 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica Argentina reporta dos nuevas muertes por coronavirus y refuerza los controles. Según el gran titular del Clarín, en Buenos Aires cuarentena. En Argentina confirman 86 nuevos contagios y asuman 387. Esto ocurre en el quinto día de cuarentena total y es la cifra más alta desde que llegó el COVID-19 a territorio argentino. En Chile, el Congreso aprueba aplazar el plebiscito constitucional para el 25 de octubre. La Cámara de Diputados de Chile aprobó aplazar al próximo 25 de octubre el plebiscito sobre una nueva constitución que iba a celebrarse este 26 de abril, proyecto que ya contaba con la sanción del Senado y que ahora quedó listo para su promulgación por el Ejecutivo. En Brasil buscan contener la emergencia en las favelas. En Río de Janeiro y San Pablo se conformaron gabinetes de crisis ante la escasez de alimentos y agua potable en los barrios carenciados. En el conjunto de favelas do Alemão, en la violenta zona norte de Río de Janeiro, viven unas 180 mil personas. Allí se conformó, como en varios otros de los asentamientos cariocas, un informal gabinete de crisis que busca donaciones para atender la emergencia por el coronavirus y alertar a los pobladores sobre las amenazas de la pandemia, que ya mató a 46 personas en Brasil y enfermó a otras 2.201. Panamá entra en cuarentena total con 8 muertos y 443 contagios. El presidente Laurentino Cortizo anunció la implantación de una cuarentena total en todo el país a causa de la apagación del coronavirus. El toque de queda regirá a partir de las 5 de la mañana del día de hoy miércoles, con las excepciones que ya tenía la misma medida cuando se limitaba a 12 horas entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana. Los colombianos van a la calle antes de la cuarentena para comprar y pedir ayuda. Miles de personas salieron ayer a las calles de ciudades colombianas, pese a que en muchas de ellas está prohibido, para abastecerse o pedir ayuda al gobierno en vísperas del inicio de la cuarentena de 19 días, con la que se busca frenar la expansión del COVID-19. En el caso de Bogotá, donde rige desde el pasado viernes un aislamiento ordenado por la alcaldía que termina hoy, desde temprano hubo aglomeraciones en estaciones del sistema de autobuses Transmilenio, especialmente en el vecino municipio de Soacha, donde muchos alegaron que se dirigían a sus trabajos. Y México reporta 405 casos de coronavirus, total de fallecidos sube a 5. Las autoridades mexicanas reportaron al día de ayer 38 nuevos casos, elevando la cifra total de infectados a 405. A propósito de México, leo en el diario El Economista, por fin, fase 2. El gobierno dispone de 400 mil millones de pesos para atender la emergencia. Se entrará ahora sí en la fase 2. Ahora sí López Obrador saldrá con su tonito así tan coloquial como de restarle importancia a las cosas a decir, ahora sí quédense en casa, porque la última vez que le vimos en un video, estaba sentado en un restaurante e invitaba a la gente a que saliera a comer a las calles, que eso era bueno para la economía. En revisando otras páginas latinoamericanas, el comercio en Lima, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán en el 2001. Ya fue confirmado por el Comité Olímpico Internacional. Lo seguirán llamando Juegos Olímpicos 2020, pero se realizarán en el 2021. El reloj indica a las 7 y 20 minutos de la mañana. Día a día. A ver, nuestra agenda en el día de hoy. Vamos a conversar con el economista Danny Bajar en Washington. Él es de Senior Fellow del Instituto Brookings. A propósito de los deseos de Donald Trump de reabrir la economía, abrir el país para el domingo de Pascua, el próximo 12 de abril. Esto es polémico y tenemos que evaluar en qué consiste esa reapertura de la economía. Vamos a analizar con el economista Bajar los riesgos que esto implica y cuál es la verdadera pretensión, la verdadera angustia del presidente Trump. De Washington vamos a ir a Miami para conversar con el periodista Mario Pentón del Nuevo Herald a propósito de la situación en Cuba. Cuba aísla a 32 mil turistas por coronavirus. El gobierno anunció que mantendrá a los extranjeros confinados en sus hoteles hasta que regresen a sus países y que los cubanos no podrán salir de la isla sin autorización. En Cuba reportan ocho casos nuevos de COVID-19 para un total de 48. De Miami vamos a ir a Madrid para conversar con la periodista del Hof Post, Marina Velasco. Y esto porque Cataluña supera ya a Madrid como la comunidad con más nuevos casos de coronavirus diagnosticados. Más de 500 muertos hubo en un solo día y ya hay 40 mil contagiados en España. De Madrid vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con el periodista Adrián Españargas a propósito de esa declaratoria oficial de inicio de la fase 2 en la lucha contra el coronavirus. ¿En qué consiste? Vamos a conversar también con el periodista venezolano Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía, a propósito de la situación de la caída de los precios del petróleo. El MEREI venezolano se está cotizando a ocho dólares y la extracción, la producción cuesta 11 dólares el barril. Y tenemos un testimonio muy, muy, muy importante, dramático, importante del médico Gabriel Bastidas. Es un médico venezolano en el Hospital Marañón en Madrid, quien nos va a hablar de su experiencia, su experiencia cotidiana en esta batalla contra el coronavirus. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En el portal Alnavio, leo este trabajo, el coronavirus amenaza a Latinoamérica, pero al presidente de México no le quita el sueño. Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer, en su mañanera, la rueda de prensa esa que da todos los días, que él está durmiendo bien. Fue buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas. De todas maneras, estoy pendiente, dedicado a tiempo completo, 16 horas diarias y no 24, porque estoy durmiendo bien. Esa es la cita textual de López Obrador, quien continúa. Pero, miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y popular. Nos afecta en la economía si tomamos una decisión apresurada y espectacular. Además, perjudicamos a la gente, desatamos el miedo, nos desgastamos y apenas estamos iniciando. Vamos a seguir haciendo la vida normal y el presidente les va a decir cuándo hay que guardarse. Estas son frases tomadas de algunas de los videos de las alocuciones y ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Uno entiende que el médico, uno entiende, perdón, que el presidente esté preocupado por mantener la economía del país andando. Es la misma angustia de todos los presidentes, es la misma angustia de Donald Trump. Alguien había revelado, sobre todo en un interesante artículo, Moisés Naim había destacado, que esta crisis del coronavirus pone en evidencia el verdadero talante de los gobernantes y cuándo para ellos es el bien de la colectividad lo que está de por medio. Pues bien, un presidente, un líder está en la obligación de enfrentar y llevar el bienestar a sus gobernados, pero no puede actuar como si fuera el paterfamilis, el abuelito cariñoso que pretende ser López Obrador. Va y salgan, yo les diré cuando haya que quedarse en la casa. Entonces, según leo López Obrador, nada de que el coronavirus, eso se quita con tequila y mezcal. Bueno, hay que ver qué va a ocurrir, ¿no? Porque, en fin, son las 7 y 26 minutos de la mañana, vamos al corte y ya regresamos.